Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Honda porque Honda mantiene como prioridad la Fórmula 1 pero ya mira la Fórmula E y bueno, los japoneses han reconocido conversaciones con Alejandro Agag, CEO de la Fórmula E aunque afirman que su objetivo sigue siendo ganar en la Fórmula 1 y bueno, recordemos que ya han tenido una victoria con Red Bull el último Gran Premio Fórmula 1 en Austria y bueno, espero que algún día puedan llegar a la Fórmula E teniendo para variar de la Fórmula 1, la Indy, entre otras categorías y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao